No sé por qué no estás conmigo No No sé por qué no estás conmigo Maybach Music Baby tú y yo nacimos pa' amores Ese cabrón te hace llorar pero él no sabe que yo te voy a venir No me olvides del tiempo cuando estamos chingando, bebé Botella negra fuma conmigo, baby Yo siento que este mundo va a acabar ese pronto Vente conmigo, bebé, y olvida ese tonto Lo dudo tú no amas pero mientes, bebé Tus ojos brillan como mis prendas, baby Yo siento que este mundo va a acabar ese pronto Vente conmigo, bebé, y olvida ese tonto Pon música Si supiera que no eres lo que aparentas Si supiera que a ti yo te traigo loca Ellos soy el que te atiende en la soledad Ellos soy el que te inyecta fuego y mala Y aún seguimos interesados Yo voy por ti, ponte ready No importa lo que pase aunque paguemos con la vida Dicen que lo bueno no se olvida Sé que te gusta porque a ti nadie te obliga Pártelo en silencio pa' que dure Y pa' que no llegue el día de tu despedida Sé que tú te curas mami cuando yo te asoso Siento que está presa y sin salida Con él es peleadera, conmigo es chingadera Yo quiero ese bizcocho, va a comerte la entera Si bajamos y fumamos Cristina Millán Humo en el aire como en Anterdam Esa niga es una enfermedad, yo soy tu suero A cada hora no tienen un lugar en el cielo Estamos fuerticando, vamos pa'l infierno Si es contigo, estoy dispuesto a quemarme en el sueño No es normal que me tengas que llamar Porque no tienes con quien conversar No es igual que te sientas preferida A que te sientas ignorada No es normal que necesites mi sexo Para poder venirte Yo eres mía por supuesto Entonces por qué no estás conmigo No Entonces por qué no estás conmigo No No sé qué está pasando, bebé Tus ojos brillan como mi prenda, baby Nacimos para amar, nacimos pa' morir Todo lo que tú no amas, pero mientes, bebé Tus ojos brillan como mi prenda, baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y olvídese, tonto Pon música No sé qué me voy a hacer No sé qué tiene esa mujer Tú super tenés que estar detrás de todo esto Porque dicen que le es dueño de la locura y el placer No sé si me puede entender Pero si tú fueras droga, yo sería un adicto Busqué ahogándome, busqué hablo en una acera conmigo Más como cinco casos, más que todavía ni se han visto Ven y lúcete pa' mí Dale, mueve el culo con el pirámide feliz Te dije que no te pare hasta que sepa de ti Al principio la nena no quería, pero como vencí Entonces por qué no estás conmigo No Entonces por qué no estás conmigo No 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 sé qué está pasando, bebé Tus ojos brillan como mi prenda, baby Nacimos para mal, nacimos pa' morir Baby, tú y yo nacimos pa' morir No No sé qué está pasando, bebé Tus ojos brillan como mi prenda, baby Nacimos para mal, nacimos pa' morir Ese cabrón te hace llorar, pero él no sabe que yo te hago venir Nena Olvidé toda la mierda negativa, yo solo voy a hacer que te muevas de toa Pensé que tú te sientes solo en una playa sin volar Ah, baby Eternamente quiero amarte Para el tiempo, aparte de tu cuerpo, quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama, con la quiero quemarte Suavecito, lento, no hay prisa de que se acabe Llego apenas una eternidad pa' que esto pase En la sombra solo tu amor puedes sacarme Mi alma está oscura, solo tú puedes salvarme Entonces Solo dime cuándo y dónde Si quieres pensamos aquí Te juro no te vas a arrepentir Algo no está bien El día que yo muera en tierra me ha contado mis prendas Dile que perdí una perla por estar recogiendo piedras Y que la muerte con la vida no juega Dile que esa relación ya está muerta Personas perdonan pero no olvidan Para de vivir triste y vacía Y se sanciona con la vida La relación es más rica y se es prohibida Baby, tú y yo nacimos pa' morir Ese cabrón te hace llorar pero no sabe que yo te hago venir Me olvido del tiempo cuando estamos chingando, bebé Te llame y refuma conmigo, baby Yo siento que este mundo va a acabar ese pronto Vente conmigo, bebé, y olvida ese tonto No lo dudo, tú lo amas pero mientes, bebé Tus ojos brillan como mis prendas, baby Yo siento que este mundo va a acabar ese pronto Vente conmigo, bebé, y olvida ese tonto Check and check it out Anuel El de la J, baby Muy pa' música Anuel Oh, oh, Maybach Music Latino Dímelo, speed Oh, TV Nos fuimos lejos, baby El de la J, baby La J, la J, la J El de la J, baby ¿Qué es lo que hace, baby? Dímelo, eh Matando a la liga, baby Dímelo, olo Saini No hay break Real hasta la muerte Maybach Music Check it Ya, ya, ya Igual ahí, baby Un, yeah Uh, yeah Oh, la J, de, eh Dímelo, olo Yo, yo, esto es N éjo De la cheesy mama Sky rompiendo el bajoma Sky rompiendo el bajoma Mom, 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 compostee Mom, 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 compostee Gracias.